oh Virgen milagrosa, Madre Celestial de infinita bondad, acudo ante tu presencia con el corazón abierto, buscando tu amparo y tu intercesión poderosa, para bendecir a mis hijos con tu amor maternal. En esta humilde plegaria, te imploro, Virgen Santa, que derrames tus gracias sobre mis amados hijos, que los envuelvas con tu manto protector, y los guíes por el sendero de la vida con ternura y sabiduría. Te ruego, Madre Santísima, que les concedas la fortaleza, para superar los obstáculos que encuentren en su camino, que les otorgues la prudencia para tomar decisiones acertadas, y la perseverancia para seguir adelante con firmeza y esperanza. Que tus bendiciones, Virgen milagrosa, los acompañen, en cada paso que den, en cada sueño que persigan, y que en los momentos de incertidumbre y tribulación, sientan tu presencia consoladora y tu amor maternal. Bendícelos con salud física y espiritual, con alegría en el corazón y paz en su ser, y concédeles la gracia de vivir en armonía con los demás, extendiendo siempre la mano a quienes necesiten su ayuda. Oh Madre amorosa, te pido que les enseñes a amar, con generosidad y compasión, a perdonar con humildad, y a seguir los pasos de tu amado Hijo, Jesucristo, que es camino, verdad y vida para todos los que creen en Él. Confío en tu intercesión poderosa, Virgen milagrosa, y en tu amor maternal que todo lo abarca, para que mis hijos sean protegidos y guiados hacia un futuro lleno de bendiciones y realización. Que tu ejemplo de fe y entrega inspire sus vidas, y que en cada instante encuentren en ti el consuelo y la fortaleza para enfrentar los desafíos, y celebrar las victorias con gratitud y alegría. Oh Virgen milagrosa, Madre celestial de infinita bondad y ternura incomparable, me arrodillo ante tu presencia llena de luz y amor, llevando en mi corazón la súplica ferviente por mis amados hijos. En este momento de comunión contigo, te encomiendo el destino de mis seres queridos, confiando plenamente en tu maternal intercesión y en el poder de tu amor infinito. En tus manos puras y llenas de gracia deposito los sueños, esperanzas y preocupaciones que albergo por mis hijos. Tú, que conoces cada uno de sus pensamientos, cada una de sus alegrías y tristezas, te pido, oh Madre Santísima, que los envuelvas con tu manto protector y los guíes con tu sabiduría divina por los caminos de la vida. Te suplico, Virgen milagrosa, que les otorgues la fortaleza para enfrentar los desafíos que se presenten en su camino, la perseverancia para seguir adelante en la adversidad y la humildad para reconocer siempre tu presencia amorosa en sus vidas. Que en cada prueba encuentren en ti el consuelo y la fuerza necesaria para salir victoriosos. Que tu amor maternal sea para mis hijos un refugio seguro en los momentos de angustia, una guía luminosa en la oscuridad y una fuente inagotable de esperanza y consuelo en medio de las tribulaciones. Que en cada instante de sus vidas sientan tu amor maternal como un bálsamo que alivia sus penas y un escudo que los protege de todo mal. Oh Virgen milagrosa, en tus manos confío el presente y el futuro de mis hijos, sabiendo que bajo tu cuidado maternal alcanzarán la plenitud de su ser y el cumplimiento de su propósito en la vida. Que tu intercesión ante Dios sea siempre favorable para ellos y que tu amor maternal los acompañe en cada paso de su camino. Por todo esto, oh Madre de la Misericordia, te elevo esta plegaria llena de fe y confianza, sabiendo que tú siempre escuchas las súplicas de tus hijos con amor y compasión. Amén.